Escuche, mi mami dice que no debo entrar a lugares que no conozco. Mira, tú no lo sabías, pero tu mamá me conoce y conoce este lugar. Nosotros ayer hablamos acerca de esto. Pero... mi mami preparó la cena para mí hoy. Puede estar preocupada. Debo irme. Tu mamá sabe que yo fui por ti a la escuela, mi amor, ¿entiendes? ¿Eh? ¿Por qué estaría preocupada? Oye, nena, ¿no tienes hambre? ¿Quieres ver lo que estoy preparando? ¿Eh? ¿O qué te gustaría que hiciera? ¿Un pastel enorme? No tengas miedo, ¿está bien? Ah, llegaste. Sí. ¿La niña está aquí? Sí, la niña ya está aquí. ¿Y qué hiciste? Dime, compraste el veneno, ¿verdad? Claro, lo compré. Todo está resuelto, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Todo saldrá bien. Nos encargaremos de esto. Bueno, la verdad no lo sé. Tengo un mal presentimiento al respecto. ¿Qué no ves que necesitamos el dinero? Sí. Sí, por supuesto. Le daré el veneno a la niña y la mujer nos pagará toneladas de dinero. Eso resolverá nuestros problemas. ¿Dónde está el veneno? Aquí está. Ten. Ahora ve y comienza a acabar. Mientras tanto yo prepararé el pastel. Con esto va a dormir para siempre, ¿entiendes? Hazlo rápido y con cuidado. Escucha, ella no debe darse cuenta. Y evita que te vean. Está bien, no te preocupes. Me encargaré de hacer el pastel. Por favor, oficial, encuéntrela. Se lo suplico. Melek. Ya, por favor, tranquila. Entiendo por lo que está pasando, señora. Pero escuche, tendrá que tranquilizarse. ¿Tiene alguna fotografía de Elif en este momento? Por supuesto, espere. Mi pequeña Elif. ¿Dónde te encuentras, mi amor? Melek. Tranquilízate, hija. Elif va a estar bien. Melek. Anda, dame la fotografía. Mire, aquí tiene oficial. ¿Qué edad tiene? Siete años. ¿Ustedes piensan que la secuestraron? ¿Están seguros de eso? ¿No hay posibilidad de que se perdiera? Oficial, estamos seguros de eso. Su maestra me dijo que una mujer fue quien se la llevó del colegio. Ella le dijo que era la tía de Elif. Entiendo. ¿Y en este secuestro, hay alguien a quien podrían culpar? Negdet Caracas. Tal vez fue él quien se la llevó. Consideraremos su declaración, pero podemos ignorar el resto de las posibilidades en este caso. Por eso necesito que me digan todo lo que se les ocurra que pueda ayudarnos a encontrarla. Oficial, se supone que yo iría por ella, ¿de acuerdo? Es obvio que la engañó para que se fuera con ella. O Elif no se habría ido jamás. Pero Negdet pagará por esto. ¡Ya verá! Tranquilo, hijo. Tranquilo. ¿Y si lastimaron a mi hija? ¿Y si ya es demasiado tarde? Primero que nada, tomaremos la declaración de la maestra. Ella acaba de llegar y nuestro personal revisará las cámaras de seguridad de la escuela para ver si podemos obtener algo de ahí. Oficial, pero no sabemos con qué clase de persona está. Ayúdenos. Ya le expliqué el procedimiento. Ahora intente calmarse, por favor, señora. Buen día. Señor Arzu. Ah, pero se supone que no me conoces, ¿entiendes? Pero yo pensé... Bueno, sé que te da miedo. Tranquila. Esto es de Kenan Emiroglú. Y este es el cabello de mi hija Tuxé. Quiero hacer una prueba de paternidad. Quiero hacer una prueba de paternidad.